To' 20, baby Yeah, yeah, yeah Bewa D-B-M-G Se dice, se dice Bebe, eh Dime qué tú quieres hacer Qué tú quieres comprar Hoy que vamos a beber Ven que todo va a funcionar Yo te voy a enseñar Y tú vas a aprender Lleno de humo el cielo Mientras te jaló el pelo Comienza el desenfreno Comienza el desenfreno Lleno de humo el cielo Mientras te jaló el pelo Comienza el desenfreno Y hago mi holo ajeno Olvida tu novia el tonto Algo loco, loco te propongo Si tú te colocas te lo pongo Ando cachondo Esta noche tú me bailas congo Tú y yo somos negocios redondos Espero que la edad no influya Ni que caliente ande mi patrulla La hacha es muda y yo no hago bulla Le digo mía y me dice tuya Ay, baby, mejor dicho, sayonara Me pide un hotelito después de una carbonara Mírame que no se te olvide mi cara Contigo me ribeteo Aunque sea un fucking marido Tengo un flow de chacalito Que mata a cualquiera Y pasores, pasamen, tienen que esperar que muera Ando en 180 en la carretera Y yo no hablo Habla por sí sola mi cartera Ay, baby, dime que tú quieres hacer Que tú quieres comprar Hoy que vamos a beber Ven que todo va a funcionar Yo te voy a enseñar Y tú vas a aprender Lleno de humo el cielo Mientras te jalo el pelo Comienza el desenfreno Ya comió las dos Sedi, sedi No te rías, mami, que esto no es chiste Ponte ahí pa' ver qué fue que te pusiste Dos jalones pa' que no te sientas triste Después partimos la piñata y confite Me la jarto No se nota cuando se esconde el sol Desde tu cuarto Puro polvo de infarto Tu familia dice que soy mala influencia Que soy un negro sin decencia Si supieran que la niña buena también piden demencia Aunque se gradúen de ciencia Creen que conmigo tú no tienes futuro Que no quieren un nieto oscuro Cada vez que escucho eso digo que inmaduro Por eso que te doy más duro Y si gano Tú también ganas Después detallalo No quitamos las ganas Y te digo Jala, 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 jala Hacemos mi cuarto después de fumar en la sala Jala, 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 jala Mira como sale el humo de tu ventana Jala, 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 jala Lo hacemos en el cuarto después de fumar en la sala Jala, 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 jala Lleno de humo el cielo Mientras te jalo el pelo Comienza el desenfreno Comienza el desenfreno Ya conmigo lo ajeno Lleno de humo el cielo Lleno de humo el cielo Lleno de humo el cielo Mientras te jalo el pelo Comienza el desenfreno Ya conmigo lo ajeno Señores Yeah, 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 yeah Gente decente Olin Bauer R.B. Hace tiempo se quería ver esto Ya te lo vi una vez Andamos caros como el PSG Aquí Bossa Yeah, 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 yeah Mami Con el incienso Antes de que tu papá se ponga loco Y tú sabes que el intenso El neopad Rikken Music El Wolf Jam High Bossa Lucho Pastor Echarawin Yeah, yeah, yeah El auto 10 Ya da miedo y ya da lo win Yo Pirates Factor Record Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah